¿Tú has oído hablar del punto G masculino? No, no encuentro el mío como para encontrar el suyo. Está en el culo. Ah, sí. Ay, qué curioso. Qué sitio para ponerlo. La próxima vez que hagáis el amor, tú prueba a meterle un poquito el dedo en el culete. O sea, como una exploración de próstata, pero con más sentimiento. Bien. Dígame. ¿Marta? Hola. Ya está. ¿Y qué tal? ¿Le ha gustado? Pues no sé qué decirte, chica. Se ha hecho el loco. Al principio ha puesto la misma cara que cuando se estropea la caldera. Va, la primera vez se sorprenden, pero ya verás como a partir de ahora te lo pide siempre. Oye, a ver si se va a acostumbrar. Pues porque para una enfermera es como traerse de trabajo a casa. Me voy a tener que cortar las uñas. Y no te interesa. Y no te interesa, no te interesa.